Sin spoiler en absoluto, análisis de vestuario de Emily in Paris Season 4. Hay sastrería por todos lados, incluso Sylvie o Mindy, que tienen un estilo súper creativo, llevan sastrería. Es más, hasta Gregory Dupré, el diseñador, también aparece con sastrería, que era algo impensado. Hay mucho más que eso, esta temporada pasa algo que todas estábamos esperando. Así que, si estás lista, vamos con este análisis de Emily in Paris. Buenas, compradoras inteligentes, bienvenidas un día más al canal o bienvenida al canal en si sos nueva. Yo soy Agus Pedano, tu asesora de imagen y coach de confianza. Y hoy, sin spoiler en absoluto, como siempre lo hago en este canal, vamos a hacer el análisis de vestuario de Emily in Paris, que todas la estábamos esperando. Algo para destacar de esta temporada, que ya me encantó, es que se rodó durante otoño. Entonces, por primera vez tenemos una estación específica para el vestuario. Que, de hecho, la misma diseñadora de vestuario lo dijo, que a ella le costó un poco más rodar durante otoño, porque tenía que jugar y elegir abrigos muy específicos. Pero a mí, puntualmente, es una temporada que me encanta, porque te permite jugar con muchas más capas y ser muy creativa. No quedarte en lo negro, gris, etcétera, sino, por ejemplo, ponerle color al invierno, al otoño-invierno, que es algo que sabemos que Emily in Paris hace mucho. En temporadas anteriores teníamos esto que no se entendía en qué estación del año estábamos. Aparecían con un look muy de piscina y, de pronto, un look con abrigo. En esta, por fin, vamos a tener un poquito de coherencia dentro de lo que es la serie. Que, by the way, estoy muriendo de calor en Madrid con esto manga larga. ¿Por qué hago estas cosas? Esto es un poquito, de mi parte, un do it for fashion. Sentía que, como la serie está en otoño, tenía ganas de este vestuario para hacer el análisis. Vamos a chequear en este análisis la evolución de vestuario del personaje. Tendencias que vienen de la mano de Emily in Paris, que sin duda van a pisar fuerte en el mundo de la moda. Es la serie de moda del momento. Y si te quedas hasta el final, te voy a contar qué prendas te dan poder y cuáles te lo quitan. Que la verdad es que la serie me despertó esa sensación. Es muy notorio qué prendas te empoderan y cuáles no. Entonces, para las que se quedan hasta el final, tienes extra. ¿Empezamos por Emily o vamos de menos a más? Yo creo que vamos de menos a más. Vamos a empezar por Camille. Que Camille fue una gran sorpresa en esta temporada por su poca aparición. Quienes ya vieron la serie saben de lo que hablo perfectamente. La verdad es que en los momentos en los que aparece está divina, más artística que nunca. Me parece que es un personaje brillante que tiene unos looks espectaculares. Pero en esta temporada nada más tuvo ocho looks, si no me equivoco. Nueve, si cuento este look, que en realidad no lo estoy contando porque es una situación particular donde por algo que les pasa tienen que terminar comprando esa sudadera y esa gorra. Pero no se supone que es un look con el que ella salió de su casa y está armado y pensado, etc. Entonces no lo estoy teniendo en cuenta en este análisis. Camille viene, recordemos, de una primera temporada donde es una parisina bien asentada toda su vida viviendo en París. Entonces tiene ese estilo French chic muy bien aceitado. Una segunda temporada donde se pone más sofisticada y trendy. Y una tercera temporada donde juega muchísimo más, donde arriesga un poco más. En esa tercera temporada planta bien sus bases de un toque fuerte, sumando piezas con estructura, ciertas sombreras muy marcadas o peinados más bien protagonistas. En esta cuarta temporada hay un cambio súper marcado con su personaje y por lo tanto su vestuario lo refleja. ¿Por qué? Porque ella queda en esa situación muy vulnerable y muy de no saber qué va a pasar con su vida, como que su vida cambia de la noche a la mañana. Entonces sus looks reflejan un poco esa ambigüedad y esa situación que está viviendo. Desde looks que no son para nada ella, como este con el que empieza, no es que está mal. Pero en otra situación Camille hubiera combinado con un pantalón más protagonista, con un peinado más fuerte y sin embargo acá está todo muy soft, muy suave y muy romántico. En ciertos momentos se lo ve con blazers, como ok, zona segura, pero es un blazer y sin más, no hay mucho más que eso. En otras situaciones con looks más bien deportivos y más casuales. Y por último, en dos momentos, siendo la Camille que recordábamos, ¿no? Con estos looks con mucho arte, con mucha moda al mejor estilo, alta costura, por así decirlo. Se puede notar cómo es una persona que está con ciertos vaivenes emocionales en su mente de para dónde está yendo mi vida en este momento. Y se balancea entre la Camille que era antes y esta nueva versión que surge o que tiene que surgir, vayas a ver. El último capítulo de esta primera entrega de la cuarta temporada, ella termina con un animal print. Es el primer look más fuerte, sacando los que serían los de la Camille anterior, es el primer look más fuerte de esta nueva era, por así decirlo. Yo creo, a juzgar por el look con el que termina, que en realidad en la segunda entrega de esta cuarta temporada es donde vamos a tener más participación de ella y realmente una revelación de su personaje. Como que creo que ahí es donde va a dar guerra, porque el animal print siempre se asocia a eso, a dar batalla, a estoy plantada, a esto soy yo y a esto vengo y a pelear por lo que es mío, por así decirlo. Estoy hablando desde los clichés de la moda, ya lo sé. Creo que ustedes, al menos las que no son nuevas en el canal van a saberlo, pero si sos nueva, esta serie se vale de muchísimos clichés, por eso partimos desde ahí para ese análisis de vestuario. Mindy, que Mindy es la que más looks tiene en esta primera entrega de la cuarta temporada, pueden creerlo, no es Emily, es Mindy. Los hice, ustedes saben cómo soy, hago toda la evolución del personaje al detalle. Mindy tiene un estilo creativo full, bien creativo, como que ya está sentado, con un gran toque sensual. A su vez, si bien en temporadas anteriores había como más lío de colores, por así decirlo, en esta temporada se nota muy bien cómo la gama va por los rosados, experimenta mucho con tonos rosados, borgoña, etc. Pasa también por los verdes y algún toque de azul, pero en general se queda con rosados y verdes. Mindy es un personaje que tuvo un gran crecimiento en la temporada pasada, como que ya creció mucho su personaje, entonces en esta temporada, al menos esta parte, no tiene una gran revelación o un gran cambio que haga que su estilo cambie muchísimo. Mantiene su estilo creativo, lo va puliendo, lo va afinando mucho más, pero sigue ahí. Hay una parte linda que me gustó que vi que en un par de capítulos aparece con hoodies o con sudaderas, con prendas así muy casuales, que representan a alguien que está muy cómoda en su propia piel. Ese detalle de Mindy me encantó, que antes no lo veíamos prácticamente. Y esta camisa, by the way, me fascinó. No sé de dónde es, si alguien descubre de qué marca es, me lo dejo en los comentarios. Me encantó esa camisa, 100% la sumaría a mi armario. Sylvie, nuestra musa y creo que una de las favoritas de Emily in Paris. ¿Me pueden dejar acá abajo quién es su favorita? Ya los personajes han evolucionado mucho, han cambiado a lo largo de las temporadas, entonces quizás me lo dijiste en otro de los análisis de vestuario de años anteriores, pero ahora cambió. Déjame abajo cuál es tu personaje favorito. Yo te voy a sorprender con mi opinión de Emily esta vez, sobre todo si sos de las habituadas del canal que ya viste todos los videos anteriores. Sylvie, que siempre es nuestra musa en esta temporada, empieza un poco apagada. Y tiene sentido porque termina la temporada anterior en un momento fuerte, en un momento desafiante para su carrera y para su vida en general, como que tiene que reinventarse, tiene que hacerse cargo, por así decirlo, de esa situación en la que se metió. Entonces, empieza con looks en mucho gris y mucho negro. ¿Se acuerdan que nosotros veníamos de una Sylvie que en la primera temporada tuvo mucho negro, en la segunda sumó un toque de color, pero no tanto, y en la tercera ya sumó fucsias, naranjas, tonos dorados, pero dorados con cinturones fuertes, como que ya puso mucho color. Hay un análisis completo y al detalle de la temporada 1, 2 y 3 en el canal, te lo voy a dejar al final de este video. Entonces, acá estoy haciendo un resumen para enfocarme en la temporada 4. Rápidamente te digo que eso fue lo que pasó. En la 1 veníamos de tonos negros, en la 2 un toque de color, pero no tanto, y en la 3 ya teníamos bastante color, de hecho, asemejándose en algunos casos a Emily. En esta cuarta temporada hay un poquito un retroceso, tiene sentido igual. Como te digo, el personaje se estaba enfrentando, estaba dolida, estaba lastimada, se estaba enfrentando a algo nuevo. Entonces, empieza con tonos muy grises, negros, como no llamando la atención, y poco a poco va resurgiendo. Hasta que termina, en el último capítulo que tenemos de esta temporada, con un conjunto en tono blanco, grudo y dorado, perfecto, como resurgiendo. Lo que sí se mantiene, más allá del retroceso, por así decirlo, en los colores, es su estilo, los escotes halter, los cortes atemporales, su pelo que nunca varía, como un signature look, y esos aires de mujer empresaria y mujer poderosa. Eso lo mantenemos. Detalle que me encantó, como en este momento, por ejemplo, Antoine y Alfie usan los mismos tonos, pero invertidos. Estos dos momentos donde Emily y Sylvie están prácticamente vestidas iguales, a ver, distintos colores y todo lo que quieras, pero misma tipología de prenda, misma comunicación, lo que muestra que están ambas en la misma página, están finalmente jugando para el mismo equipo, hasta este momento que tenemos que esperar la segunda entrega de la temporada 4, pero para mí indica que se viene una revolución. No lo sé, esto no es spoiler porque no tengo ni idea de lo que puede pasar, pero lo que digo es, a jugar por el vestuario, de pronto, de esto que estaban las dos vistiendo prácticamente igual, estamos en esto donde están claramente divididas. Ustedes me dicen qué opinan, pero la moda comunica. Y en Emily es donde llega la gran sorpresa. Veníamos de una Emily con, la primera temporada, un estilo muy americano que no encajaba por ningún lado. En la segunda con un estilo americano, pero llevado al máximo y tratando de imponerse y que el resto la acepte y que diga, ah, sí, sí tiene estilo por más que no es francesa. Cuando los looks no había por dónde tomarlos, no tenían sentido, combinaciones de estampados y de colores, quedaba mucho que hablar. En la tercera temporada es cuando empiezan a aparecer toques de estilo francés. Empieza a parecerse un poco más a Silvia, a tomarla como inspiración, a usar pantalones, algún que otro zapato de taco un poco más cuadrado y alguna que otra camisa. En la cuarta temporada, finalmente la tenemos afianzada, con confianza. Es un, ok, acá me quedé porque me contrataron. La misma agencia que antes no me quería, ahora me contrató e hizo todo el papelerío necesario para que yo me quede trabajando acá. Entonces, es una Emily con confianza y eso se refleja en sus prendas y muchísimo. ¿Qué es lo que encontramos? Muchísima sastrería, algo que antes era impensado. De los looks que veníamos en la temporada 3, ni hablar de la 1 y la 2, pero en la temporada 3, era impensado verla con un traje. De hecho, a mí me sorprendió muchísimo ver estos looks con trajes que están impecables, de una elegancia impoluta. De hecho, me acuerdo que la directora de vestuario en las temporadas pasadas siempre había dicho que ella le presentaba los looks a Lily Collins, quien, la actriz que interpreta a Emily. Y sí, la actriz no decía que eran demasiado, como si no se sorprendía, como diciendo uff, eso voy a usar. Ella los llevaba más allá, como que no eran suficientemente raros, entonces tenía que darles una vuelta más al estilismo. La verdad es que yo veo los estilismos de esta cuarta temporada y no creo que Lily Collins haya dicho wow, eso me van a poner, ¿no? Están impecables este traje azul, por Dios, es una fantasía divina. Hay una estética business girl muy marcada. Está el uso de corbatas, de camisas, de cabello recogido, muchísimo look monocromático o a lo sumo dos colores. Es más, hay algunos looks donde hay tres colores, pero ese tercer color aparece más como a modo acento. No está todo gritándome, que era lo que pasaba en las temporadas anteriores, que es como que su look gritaba mírame, 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 soy valiosa, soy valiosa, soy valiosa. No, acá es de alguien que, ok, ya sé que estoy bien en este lugar, no tengo más el síndrome del impostor, por así decirlo. Hay un cambio, de hecho, en la paleta de colores que ahora se nota. Se usa mucho una gama de rojos, de azules, de verdes, amarillos, pero todos tonos más plantados, más fuertes. No tenemos tonos muy añiñados, por así decirlo. De hecho, este look, que tiene combinación de estampados, fíjense cómo, primero, la corbata está totalmente en consonancia con la camisa, es exactamente igual. Y segundo, el chaleco tiene también tonos prácticamente del mismo azul que la camisa. Entonces, sí hay mezcla de estampado, pero no es más lo que hacían antes. Es mucho más elegante, mucho más chic. Hay desastres, sí. ¿Por qué hace mil in Paris? Y de hecho, la vestuarista Marilyn Fitoussi dijo que eso es lo que le gusta y que eso es lo que busca, porque mientras más hablen de la serie, más éxito tiene. Entonces, algún desastre va a haber. El último capítulo de esta entrega termina con un desastre de moda terrible. Es como que volvemos, ya sé, es un look inspiración de años anteriores, bla, 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 pero del traje azul divino que veníamos a esto... Hello, honey. Guay. Entre el peinado, la camiseta, la falda con esos flecos, el abrigo, no tengo por dónde tomarlo. O sea, es un lío más un lío más un lío más un lío. Pero bueno, ¿cumplieron su objetivo de que la gente hable? Sí, acá estamos. Por otro lado, más allá de esta parte, este look, que es desafiante, pero a mí al final me terminó gustando, tiene una inspiración en Clules y a su vez, por lo que dijeron la diseñadora de vestuario y demás, es una reinterpretación de ese outfit de Clules que fue tan representativo de una generación como para adaptarlo a esta época de ahora y a su vez a ese mundo tan de fantasía que es Emily in Paris, donde se visten con lo mejor de lo mejor, que ya sabemos, no vamos a hablar de cómo pueden costear esas prendas, porque no es el objetivo. Lo dijeron ellos ya varias veces, que la idea es que te sumerjas en un mundo de fantasía y que no pienses en nada más. Yo debo decirte que esta vez, esta temporada, Emily in Paris, o sea, Emily en particular, sí me sirvió mucho más de inspiración que temporadas anteriores donde no había forma. Esta vez digo, a ver, la sastrería, justo es cierto que a mí me gusta, que mi estilo va con la sastrería, sastrería, monocromo, rayas, el print de rayas que tanto se ve y que es muy fácil de usar y detalle no menor, los tacos. Por fin, del taco aguja, que todos sabemos que es imposible estar 24-7 con ese taco, pasaron a un taco más cuadrado que es más apropiado para alguien que trabaja supuestamente todo el día y que está corriendo de un lugar a otro. Muchísimos de los looks, la mayoría de hecho, fueron con taco cuadrado. Cinco tendencias que vienen directo de Emily in Paris. El peinado efecto wet, efecto húmedo, que hace rato que no se lo ve y fue protagonista de uno de sus looks. Es tan fácil de hacer que sin duda lo vamos a copiar. Las botas over the knee, botas arriba de las rodillas, que son las protagonistas de cualquier look de Mindy. Le dan un toque sensual a tu imagen, súper lindo y chic. Los trajes, podríamos decir que nunca se fueron, pero también que van a volver con más fuerza. Después de ver estos looks, es imposible no querer llevar uno. El vestir monocolor, salí del blanco y negro y lleva un look en color. Una de las formas más fáciles de empezar es completamente vistiendo de un solo color y en Emily in Paris ya tenés bastante inspiración. De hecho, no me acuerdo en cuál de los capítulos es, que ella aparece corriendo entrenando a la mañana e incluso el look para entrenar, la parte de arriba es toda en tonos rojos. Hasta el brasier, el sostén, también en tonos rojos. Después la parte de las mallas, las calzas, era azul, si mal no recuerdo, pero de nuevo, no es una combinación súper estridente como la que habríamos visto antes. Y las rayas, tanto verticales como horizontales, son un sí absoluto. ¿Ya usás estas tendencias? ¿Vas a sumar alguna? Contámelo en los comentarios. Y ya que te quedaste hasta el final, prendas que te dan poder y prendas que te lo quitan. Prendas que te empoderan y prendas que no. ¿Cuándo vemos a una Emily poderosa, plantada, segura en la vida? Cuando está con blazers, camisas, corbatas, hombreras. En este caso, Cami es la mejor representante. O Mindy, en esta última temporada. Wow. Mindy llevó muchos looks con hombreras en esta temporada y le quedan divinos. Prendas que te quitan poder, que hacen que la persona que te ve al otro lado vea a una persona menos poderosa. ¿La mezcla de estampados sin sentido alguno? Esto está bien, pero esto es un no si lo que estás buscando es poder. ¿Vestirte 100% con las tendencias del momento? ¿Mezclar demasiadas tendencias juntas? ¿Usar colores infantiles? Amo el rosa, pero hay que saber en qué prendas llevarlo. ¿Lux con todas prendas demasiado cortas? Lamentablemente. ¿O looks demasiado sport? Esto es desde el lado de quiero tener una imagen que refleje poder. ¿Estamos buscando creatividad? ¿Estamos buscando ser risueñas? ¿Estamos buscando ser deportivas? Es otra cosa. Esto es puntualmente para cuando estamos buscando una imagen que me dé poder. ¿Podrías terminar siendo la creadora de vestuario de una serie como Emily in Paris? Por supuesto. ¿Cómo lo podrías hacer? Con alguna carrera relacionada al mundo de la moda como puede ser diseñadora de moda o asesora de imagen. Muchas de las que trabajan en Emily in Paris son asesoras de vestuario. Yo abro inscripciones a mi programa para que te conviertas en asesora de imagen muy pronto, en noviembre de este año. Los cupos se agotan súper rápido. El año pasado se agotaron en dos semanas nada más. Entonces, te recomiendo fuertemente que si querés ser asesora de imagen y trabajar en este mundo de la moda, te sumes al grupo de WhatsApp que dejo acá abajo. Es un grupo donde voy a avisar primero cuando abre inscripciones. Así sos de las primeras en entrar y no te quedas afuera. De hecho, ese grupo es la lista de espera de las mujeres que quedaron afuera en la edición pasada. Así que me encantaría que este año sea tu año. Te voy a dejar el link acá abajo. Espero como siempre que te hayas divertido, que hayas pasado un lindo rato conmigo. Te dejo acá el análisis de vestuario de temporada 1, 2 y 3 muy en profundidad para que continúes tu aventura si querés seguir viendo más de Emily in Paris siempre sin spoiler. Y gracias por estar ahí como siempre. Te mando besazo enorme. Chau, chau.